El miércoles 18 de noviembre se inauguraron nuevos espacios en el Colegio General San Martín. Con presencia del alcalde de nuestra comuna, Cristian Vitori, más personeros de CODEDUC, alumnos y funcionarios del establecimiento, se mostraron los resultados de las obras de desarrollo en materia de infraestructura del establecimiento. La iniciativa, que es un esfuerzo en conjunto de varios actores, permitió la creación de espacios que mejoran las instancias de aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes, como un laboratorio de ciencias, ampliación de la sala de enlaces, un huerto en donde los niños se conectan con el medio ambiente y un patio para que los más pequeños del colegio puedan disfrutar. Muy contento con los avances del Colegio General San Martín, sobre todo cuando se han cumplido 100 años de historia en este maravilloso colegio. Agradecer a la comunidad educativa, a los profesores, a las profesoras, al equipo de gestión, al director, a todos los que han hecho posible hacer esta transformación. Muy contento y el mensaje de seguir comprometidos y ponerse la camiseta de nuestro Colegio General San Martín. Así que saluda a toda la comunidad educativa. Este beneficio para los alumnos se ve traducido de igual forma en espacios de educación y entretención, como una sala audiovisual llamada Cineteca, en donde los estudiantes podrán desarrollar sus habilidades, no solo de manera teórica, sino que adentrándose en un mundo de educación diferente, que combinará la unión de todos los sentidos a la hora de aprender. Estamos muy agradecidos de la visita del alcalde. Ustedes se han tomado un buen tiempo en nuestro colegio. Lo que demuestra de nuestras autoridades la preocupación que les asiste, efectivamente, porque sean los niños los beneficiados de los recursos y de los proyectos que en conjunto elaboramos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.